Una película basada en hechos reales, divertida, listo para dar a conocer la vida de uno de los futbolistas más queridos del país, ofrece La Foquita, El 10 de la Calle, filme protagonizado por Franco Robles, secundado por Ray del Castillo, que habla sobre la vida en sus inicios de Jefferson Farfán. El filme estará en todos los cines a nivel nacional el 30 de enero. ¿Cómo es Jefferson Farfán? Bueno, es una persona sencilla y humilde, ¿no? Cuando yo he conversado con él, yo lo he notado así, me ha contado sus cosas, me ha contado cómo, para poder construir un buen personaje, ¿no? Le he preguntado algunas cositas, para poder adaptarme a su estilo, cómo es, ¿no? Cómo se sienten esas cositas. Y a ti, personalmente, ¿cómo te sientes de personificar a un delantero glorioso de nuestro fútbol como lo es Jefferson Agustín Farfán Guadalupe? Hasta lo dije. Por supuesto, bueno. Para mí fue algo difícil también no interpretar porque era un peso muy grande, ¿no? Para mí es la primera vez que yo hago un papel protagónico, ¿no? En el cine o donde sea, pero es la primera vez, ¿no? Y la primera vez siempre duele. Ya imagínate, ¿no? Sí. Escucha, fue fuerte, lo futbolístico, tuve que también para personas... Tuvieron que ponerme barba porque a mí no me sale barba, ¿no? Para ponerme los tatuajes, seis horas parado, ¿no? Futbolísticamente tuve que practicar mucho, tuve una persona que me ayudaba a prepararme, ¿ya? Tuve un mes de anticipación, tuve que prepararme naturalmente y también futbolísticamente, ¿no? ¿Cuánto marca este proyecto para tu carrera, mi estimado? ¿Cuánto marca este proyecto para tu carrera? Bueno, yo creo que he dado un paso muy grande, ¿no? He subido, por ejemplo, mi escalera es de 100 y he subido 5 escalones, ¿no? Pero todavía no me considero un profesional del todo, ¿no? En realidad todavía yo sigo aprendiendo, a mí me encanta aprender y vamos para adelante. Es un personaje que motiva inspiración y creo que fue muy importante el hecho de grabar su etapa de la adolescencia en el cual creo que nos demuestra que hay muchas cosas que nosotros tenemos en la adolescencia. La rebeldía, que lo tratamos mal a nuestros papás, a nuestros profesores. Y creo que en esa etapa es donde le enseña a su madre que siempre todo es con esfuerzo y dedicación y sobre todo con valorar lo que tienes, ¿no? Ser humilde te va a llevar muy lejos y creo que esa etapa me encantó personificarla. ¿Cómo te sentís cuando te dijeron, Rai, tú vas a hacer Gévese un Farfán en su película? Muy contento, ¿no? Obviamente es un personaje muy importante, como te dije, y creo que grabar una película en la cual todo el mundo lo va a ver y le encanta, creo que fue muy lindo y creo que el resultado que ha tenido, el trabajar duro, el ver las historias, el ver todos los videos de YouTube, trabajar mucho a Farfán porque no es un personaje fácil, creo que a la gente le va a gustar y estamos con las expectativas muy altas. Creo que ha sido una preparación muy larga, ¿por qué me cuentas? Sí, ha sido tres meses antes de las grabaciones en entrenamiento de fútbol y también hemos estado más o menos un mes con nuestro coach Gonzalo Molina que nos ha enseñado todos los tips para la actuación y para personificar a Gévese. El filme es dirigido por Martín Casapilla, quien nos da detalles. Me encantó, ¿ah? Me encantó la historia, me encantó la parte de los partidos, me encantó todo. De hecho, eso era uno de los grandes retos que teníamos, que la película pueda gustar, que la película pueda emocionar, que puedan reír y creo que tiene todos los elementos necesarios para tener una buena película. Cuéntame esos elementos, ¿cuáles son? Tenemos buenas actuaciones, hemos seleccionado buena música, un despliegue de producción bastante grande. Quiero recalcar que la postproducción de sonido le hicimos en España con la gente de La Casa de Papel, Vis a Vis, Embarcadero, la serie de más tops de Netflix, ¿no? Y una buena historia, creo yo. Creo que la historia de Jefferson es una historia motivacional, una historia que de verdad a cualquier peruano que vea inspira, ¿no? A cualquier niño, joven, adulto que quiere cumplir sus sueños y él es una prueba de ello. ¿Qué fue lo que te motivó de Jefferson Farfán? Gol contra Nueva Zelanda. El día que él mete el gol contra Nueva Zelanda, yo digo, yo voy a hacer la película de Jefferson. Porque ya no solo tiene una historia motivacional, sino ahora tiene un sueño colectivo de todos los peruanos, junto a la selección peruana, de llevarnos al Mundial. Y él ser el primero, ¿no? Después Ramos. Claro, ese gol lo grité con todo el alma, ¿eh? Yo también, olvídate. Totalmente. Creo que fue uno de los goles más gritados, ¿no? Que tuvo la historia del fútbol peruano. ¿Cómo ha sido la producción de la película? La producción de la película ha durado aproximadamente año y medio. Desde la construcción del guión hasta ahorita, el día de hoy. Muy contentos, muy felices. Jefferson, lo más contento que me pone es que Jefferson está feliz con todo el proceso. Ya viene ahorita para la Van Premier. Viene el 28 en la noche. El 29 lo vamos a tener en la Van Premier. Y nada, contentos ya de que todo el mundo pueda verla, ¿no? Todo el Perú. Esta sensación tiene a Anaí Padilla en interpretar a la mamá de Jefferson Farfán. Gran reto, hermoso personaje y feliz de haber sido convocada por Martín y por los productores para un papel como este. ¿Qué tal haber trabajado como tus hijos en la historia con Ray del Castillo y los otros que interpretaron a Jefferson en las distintas etapas de su vida? Ay, sí. Franco, Ray, Ray son maravillosos. Son mis hijos y así nos tratamos. Yo mis hijos, mamá. Ha sido un rodaje bonito, divertido, emocionante. De verdad, todo el equipo, todos mis compañeros están maravillosos y todo el equipo ha sido un equipo de trabajo de lujo, ¿no? El director ha sabido guiarnos, contenernos y estar ahí para nosotros y creo que finalmente eso hace un muy buen producto. Ha contado cosas interesantes, así que te explícame cómo ha sido la producción del filme. Bueno, un poco lo han contado ya, ¿no? Ha sido toda una megaproducción. Desde la preproducción, el rodaje, la post, han sido meses de arduo trabajo. Y a ti, personalmente, ¿cómo te ha gustado estar aquí? Por supuesto que sí. Estoy muy feliz. La Foquita, el 10 de la calle, es perfecta para conocer un poco más sobre la vida de uno de los futbolistas más queridos y admirados en Perú, hecho por el cual Clamón García nos dice por qué no la podemos dejar de ver. Es una película que va a divertir, va a hacer reír, va a hacer llorar también porque hay partes muy emotivas. Pero sobre todo va a ser una lección de vida, algo que nosotros deberíamos hacer. Perseverar con nuestros sueños y alcanzarlos y luchar por ellos, como lo hizo Farfán. Y personalmente, ¿cómo te sientes tú de haber interpretado a una persona muy importante para la vida de Jefferson Farfán? Bueno, perdóname, es un trabajo como todos mis otros trabajos, ¿no? Es como... Al comienzo, la verdad, me sentí bastante contento porque era la vida de Farfán, una persona al leer el guión, era bonito, interesante. Pero más sorprendido me vi cuando terminé de ver la película. La película está extraordinaria. ¿Me gustó el resultado? Me encantó. Muchas gracias, mi estimado. Para culminar, invita a la gente de Escape Cultural a que no se pierdan La Foquita, El 10 de la Calle. Los invito a toda mi gente de Escape Cultural. Por favor, tienen que ver la película La Foquita, El 10 de la Calle, este 30 de enero. No se la pueden perder. Adiós. Escape Cultural, Luis Alberto Corredor Ecio. Escape Cultural, Luis Alberto Corredor Ecio. ¡Suscríbete al canal!